El caso de Chihuahua, en la estación migratoria, estuvo a cargo de una empresa de seguridad privada, muy mal, que provocó, hasta ahora las investigaciones así lo señalan, que provocó la muerte de estos migrantes. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Porque, pues además es una persona cercanísima a usted, el señor Francisco Garduño. Es lo mismo, la fiscalía está haciendo la investigación, la instrucción a la secretaria de Seguridad Pública. Y la recomendación al fiscal es de que no haya impunidad, para nadie. Eso se va a castigar, presidente, en la parte jurídica, pero en la parte política, en lo que tiene que ver, si mi jefe me da una instrucción, pues hay que acatarla. Primero hay que ver lo jurídico, lo legal. Ustedes quisieran, ni así se conformarían, que quemáramos en leña verde, en el Zócal, a los que presuntamente cometieron un delito. Entonces, tenemos que esperar, porque fíjense que antes no había Estado de Derecho, era Estado de Chueco, y ahora sí hay Estado de Derecho. Entonces, es la fiscalía la que va a resolver sobre este asunto. Y también te aclaro otra cosa, sobre los servicios de protección privada. Yo dije, no se contratan, porque es el colmo. Cuando ustedes no lo denunciaban, cuando llegamos dijimos, ya no, vamos a utilizar estas felicidades privadas. Vamos a tener un servicio federal de protección, con la formación de estos nuevos elementos de esta corporación, para ir sustituyendo, pero no hemos logrado todavía tener todos los que necesitamos para sustituir por completo a estos servicios privados. Entonces, por eso se hizo esa contratación, supongo. Están diciendo que yo estoy protegiendo al dueño de esta empresa, que no sé si sea el dueño, lo que resulta que es un cónsul honorario nicaragüense, amigo del presidente de Nicaragua. Presidente, nada más para concluir, no son estas unas de las quejas, de los anhelos, de los deseos que tenía la oposición, desde hace muchos años, cuando usted formaba parte de la oposición, de que se castigaran a los corruptos, pero que dan un directorcito, y a los grandes, como usted ha dicho, no se despeinan y pierden el buen nombre. No, se les está castigando a todos por igual, a delincuentes de las mafias, del crimen, delincuentes de la llamada delincuencia organizada y a delincuentes de cuello blanco. Ah, no, pues todos. Funcionarios, sí, están dos o tres o cuatro presos. Yo dije, no, 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 es que yo no soy Salinas, no les voy a dejar a ustedes nada sin aclarar. Y es muy bueno el debate, y además es respetuoso. Pero, porque no quiero que avance la manipulación, les voy a atender siempre a raya. Cero manipulación, porque ustedes no informan, ustedes manipulan. Entonces, hay que estar informando, orientando, concientizando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.